Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Hace tiempo tuve constancia, hace bastante tiempo, tuve constancia de una historia muy peculiar que esconde detrás un suceso difícil de comprender. Yo diría que inexplicable. Y estoy hablando ni más ni menos que del famoso Coral Castle. Digo famoso porque donde se construyó la zona es tremendamente popular porque fue construido por un tipo que fue capaz de mover más de 1100 toneladas de rocas. Algunas de ellas pesaban más de 30 toneladas. Él solo. Él solo. Sin ayuda de nadie. Algunas de esas rocas las remontó a bastantes metros de altura para hacer construcciones, edificaciones incluso. Este hombre, que tiene un nombre complicado, se llamaba Edward Lezcaldin. El señor Lezcaldin era de origen letón. Nació en Letonia. Y en su juventud, a los 26 años de edad, se comprometió con una muchacha, una letona, que era 10 años más joven que él. Concretamente, aquella muchacha, Agnes, tenía 16. A desgracia de Lezcaldin, Agnes, el día anterior, decidió no casarse con Lezcaldin, con Edward. Esto es algo que le traumatizó mucho a este señor. Cogió sus trastos y se largó a Estados Unidos. Concretamente, a la ciudad de Florida, Florida City. Yo sé que Florida es un estado, pero él se largó a Florida City. Y allí se asentó, concretamente, en un pueblecito, donde comenzó a construir unas impresionantes edificaciones él solo. Sin ayuda de nadie. El señor Lezcaldin movía, como ya he dicho antes, bloques de hasta 30 toneladas de roca de coral. La roca de coral es ligera. Pero 30 toneladas son 30 toneladas, independientemente del material que sea. Este señor las movía solo. No necesitaba ayuda. Usted se preguntará cómo una persona sola puede mover 30 toneladas. No solo usted, sino yo y cualquiera. Nadie tuvo la oportunidad de ver a este señor mover esas rocas. Porque Lezcaldin trabajaba solamente por la noche. Construía aquel enorme castillo por la noche. El señor Lezcaldin fue visto en algunas ocasiones por niños en la noche que le observaban. Y que aseguraban que las rocas las empujaba el señor Lezcaldin. Y que levitaban. Lo único que tenía que hacer era empujarlas y colocarlas. Como que fueran globos de helio. Eso es lo que decían los niños. Se cuenta y se dice que en una ocasión llamó a un camión para que retirase unas rocas que le molestaban para poder seguir su construcción. Al camionero le dijo que dejase el vehículo aparcado en la zona. Que ya se encargaría él de llenarle. El camionero evidentemente cuando vio el volumen de rocas que quería transportar el señor Lezcaldin. Le dijo que él no iba a poder montarlo. No iba a poder subirlas. Al camión. Lezcaldin le dijo que se fuera. Que no se preocupase. Que volviera al día siguiente. Que todo estaría solucionado. Y efectivamente así fue. Por la noche. Este señor. Edward Lezcaldin. Cargó aquel enorme camión de esos gigantes carrocas por sí mismo. Nadie sabe cómo lo pudo hacer. Señor Lezcaldin murió. Y dejó un impresionante legado. El castillo de coral. Es muy bonito. Es precioso. Y en ese castillo de coral. Incluso hay una puerta de entrada. Colocada en una posición concreta. Que bascula. Y pesa varias toneladas. Empujando un poquito se puede mover. Porque se ha colocado justo en el centro de gravedad. En una forma tan concreta. Que se abre. De una manera casi casi suave. Una técnica. Espectacular. Que se murió con el señor Lezcaldin. Nunca reveló su secreto. Pero voy a hablaros de lo que este señor. Tenía o se encontró. Después de que muriese. En su taller. O tenía un taller allí. Y en aquel taller. Se encontró. Una misteriosa. Rueda. Y sobre la rueda. Había un polipasto. Esa misteriosa rueda. Estaba compuesta. Y os voy a mostrar unas imágenes por ordenador. Para que lo entendáis. Por un total de 24 imanes de herradura. Aquellos imanes de herradura. Como sabéis. Los imanes de herradura. Tienen la polaridad norte y sur. Una cada extremo. Pues el Lezcaldin. Los había unido. En su parte. Del mismo polo. Norte con norte. Sur con sur. Norte con norte. Sur con sur. Hasta formar. Esa rueda. Los había ligado con hormigón. Había unido. Aquellas partes. Generando esa rueda. Esa rueda. Por el mecanismo que se pudo encontrar. Podía hacerse girar. Giraba. El giro de aquella rueda. Según algunas personas. Es increíble lo que he llegado a ver. Y lo he intentado grabar. Os aseguro que lo he intentado grabar en vídeo. Esa rueda girando con imanes. Presionados en el mismo sentido. Hace que emane. Alguna forma de energía. Que destruye. La masa. Localmente. De los objetos que se sitúan en la parte superior. Yo sé que para ustedes será difícil de creer todo esto. Pero lo cierto es que la rueda está ahí. Los imanes están contrapuestos. Gira la rueda. El polipasto existe. Y se encontraba situado en esa posición. Cuando aquella rueda giraba. Ese efecto de giro. Junto con la contraposición de imanes. Mandaba o entregaba esa energía. Que era absorbida por la roca. Que perdía su masa. La roca empezaba a levitar. La roca empezaba a levitar. Levemente. Por esa energía. Posteriormente el señor Lezcanlin paraba aquella máquina. Y durante un tiempo la roca se mantenía. Digamos que prácticamente libre de masa. No pesaba nada. La podía mover perfectamente. El polipasto que había. Se utilizaba para colocar la roca en la parte superior. Y la parte inferior evidentemente. Colocaba este sistema de imanes contrapuestos. Desconozco de donde sacó esta misteriosa tecnología. Aunque he tenido la oportunidad de ver algunas teorías muy peculiares. Ligadas a órdenes masónicas. Aunque suene extraño. Sí. Porque recuerda bastante a ciertos extraños logotipos y anagramas. Que tienen ciertas órdenes masónicas. Y parece ser que indica que tienen un conocimiento. Un conocimiento que lo han plasmado ahí. Y solamente es legible para aquel que no es profano. El señor Lezcanlin muere. Nos deja aquel secreto. Hay varias personas que he tenido la oportunidad de ver. Intentar reproducir aquel experimento. Y parece ser que en toda esta historia falta un componente. Como siempre ocurre. Nos falta algo. Algo sencillo y fundamental para que todo esto funcione. Pero lo cierto es que el efecto Lezcanlin existe. Y he tenido oportunidad de ver vídeos. De gente que en circunstancias concretas hace girar imanes en la misma posición. Coloca piedras en la parte superior. Graba lo que hay entre la roca y el imán girando. Los imanes contrapuestos girando. Y parece que se ve fluir una energía. Como que la cámara de vídeo se distorsiona algo levemente. Y se aprecia como que fluyese algo de los imanes hacia la roca. Modificando la estructura de la roca. La masa de la roca. Lo vamos a dejar aquí. Podemos considerar que es una curiosidad. Pero si vosotros vais a Coral Castle, Estados Unidos, veréis que de curiosidad nada. Y esas enormes rocas, aunque sean de coral, y he dicho que algunas pesan 30 toneladas. Y 30 toneladas, me da igual que sean de coral o que sean de granito. Hay que moverlas. Es más, si son muy grandes, todavía la dificultad es aún mayor. Y sin embargo este hombre lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Nos dejó su secreto. Pero no todo. Parece ser que falta algo. Como siempre en la ecuación, un decimal, una coma, un signo de puntuación, impide que lleguemos al resultado final de todo este misterio. Y como siempre os digo, sin más desde mundodesconocido.es Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.